Y por el otro lado, yo todavía no salgo de mi asombro, y aquí sí voy a la opinión personal, lo mismo que le preguntaba yo ayer a Juan Arturo Recio, ¿dónde está la defensa de Wander Franco? Y reportan hoy los medios dominicanos que ayer el abogado de Wander Franco, Teodosio Jaques, llamó a un programa de radio en la República Dominicana y en pleno programa de radio, el hombre dijo lo siguiente, dijo la magistrada Luisa Marmolejos es la directora de la Unidad de Violencia de Género. ¿Por qué Luisa Marmolejos no está en este caso? ¿Y por qué su asistente no está en este caso? ¿Y por qué el titular de, en este caso, de la Dirección de Niños y Adolescentes no está en este caso? Ella lo que tiene es un muchacho demandado aquí. Y dijo que este caso lo ha hecho suyo, que esto es un caso como de venganza personal de la fiscal Olga Diná Llaverías. Y además menciona que la menor de edad, que entre los mismos pruebas, la menor fue llevada a una entrevista en la cámara de Gessel. Cuando sabemos la cámara de Gessel es básicamente un cuarto donde el acusado o la persona que está siendo investigada está siendo entrevistada en un lugar de cristal donde no ve las otras personas, pero las otras personas sí la ven. Y básicamente hay varias personas dentro de la investigación escuchando en tiempo real lo que está pasando y esa persona está hablando pensando de que nadie lo está escuchando, que está en privacidad. Y él alega que en ningún momento la menor de edad mencionó a Wander Franco. Esa es su gran prueba. Y él dice que los fiscales saben que aquí no hay caso sino un empecinamiento de Olga Diná Llaverías y que básicamente él está desestimando todo esto. Yo no sé, yo no sé, y aquí regreso yo a un tema que nosotros siempre tocamos, que es el asesoramiento que tienen los jugadores. Yo no entiendo qué tipo de abogado es este que ante la marea de porquería que está pasando que ante esta re mega ola de un juicio que puede llevar a Wander Franco a 20 años en prisión las declaraciones públicas de este hombre son de que de que aquí no pasa nada. O sea, el hombre ni siquiera está está preparándose para un juicio el primero, el 14 de agosto. O sea, él sigue empecinado. O sea, aquí ni siquiera ha dicho el abogado públicamente. Señores, a nivel público, mi, mi, mi. Es más, al abogado yo le voy a dar unas recomendaciones públicas como periodista y también en parte medio abogado porque me he criado en el aspecto legal de familia. Hermano, a nivel público usted tiene que decir que Wander Franco está siendo víctima de una situación de una familia disfuncional. Y usted con ese argumento, usted trata de hacerle entender a la opinión pública de que esta persona también por su lado tiene una historia. Y que Wander Franco, por su lado, también tiene una forma de protegerse y Wander Franco también tiene una forma de defenderse de unos cargos donde hay una fiscalía que a nivel público está haciendo su trabajo. La fiscalía está haciendo muy bien su trabajo, diciendo a nivel público, inclusive dejando salir. Eso no es un buen trabajo. ¿De la fiscalía? Dejar escapar, presentar ante los medios, filtrar información. Pero ellos lo que están buscando es llevarlo preso. Pero eso no, pero no, no, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Este, mira, yo te voy a decir cosas. O sea, ¿qué es lo que busca la fiscalía? Hay un acusador y hay un defensor. ¿Qué busca la fiscalía? La fiscalía busca acusarlo porque la fiscalía está a favor de los intereses de la niña. Sí, sí, sí. Pero mira, dos cosas que te voy a decir. Una, este creo que es un caso que no es un caso para opinar. En primeras. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que... No, 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 no. O sea, tú puedes opinar. Tú quieres opinar lo que tú quieras. Realmente yo está libre totalmente de acusar. Inclusive lo que tú quieras. O sea, ¿dónde se opina? ¿Dónde es la parte que yo... ¿Dónde es la parte que sí se opina? Y vuelvo a lo mismo. A la parte del pelotero. ¿Cómo el pelotero de grandes ligas hoy en día todavía no entiende su rol? ¿Pero qué te sorprende? ¿Siguen pasando cosas? Por supuesto que me sorprende. Por supuesto que me sorprende. Y me sorprende también la desfachatez. Porque ahí hay una desfachatez por parte de Wander Franco que ayer lo mencionaba Pascual de esa prueba, como tú dices, que no sé si la dejó soltar la fiscalía o si los medios de comunicación dominicanos son tan buenos que lograron acceder a esa prueba que lograron... Los medios de comunicación están haciendo su trabajo informado. Exactamente, exactamente. A las pruebas donde una de esas pruebas es un mensaje de Wander Franco diciéndole a la niña No, mi amor, lo que pasa es que yo sé que estoy haciendo mal. Yo sé que esto está totalmente mal y si mi equipo se logra enterar se me acaba la carrera. O sea, él mismo lo confesó a la niña. Entonces, señores, entonces cómo me va a decir con esa prueba fehaciente de un mensaje a menos de... La única forma es que en el tribunal esa prueba sea desestimada. Porque el juez diga No, mira, lo que pasa es que esa prueba fue ilegal. Usted no puede tomar ese mensaje como una prueba. Y eso se desestime. Pero de que existe, todo indica de que existe. Todo indica de que... No, yo sigo sin entender realmente en cuanto a tu punto el tema de... O sea, el abogado no hace bien su trabajo. El abogado no hace bien su trabajo. Pero eso es según tu visión. Si ese abogado hoy o mañana... No, 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 no. No tengo mi visión, no. Yo te voy a decir algo. Si tú le preguntas a 10 de cada 10 personas todo el mundo dice que Wander Franco es culpable. Es que eso no tiene nada que ver porque es que eso al fin de cuentas las personas pueden emitir el juicio que les dé su regalada gana. Al fin de cuentas esto va a iniciar un juicio que comienza el 14 de agosto con una audiencia de presentación y que seguramente nos va a llevar en un tiempo largo una decisión final. Y si, y si, por la razón que sea la defensa de Wander Franco logra librarlo de esos cargos y resulta exculpado o no culpable o inocente o lo que sea de esto mismo ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Que el abogado es un genio? No, que el tribunal hizo su... No, lo mismo no puedes decir hoy ese abogado no sabe lo que está haciendo ese abogado está equivocado porque tú no sabes realmente Bueno, te lo voy a poner de esta manera lo que pasa es que hoy en día y volvemos al mundo de hoy hoy yo no tengo que ir para ningún mundo yo tengo que ir para el mundo normal el mundo normal es que yo tengo que esperar que el abogado ese haga su trabajo Bueno, te lo voy a poner de esta manera te lo llevo a otro caso parecido dentro del béisbol Trevor Bauer Trevor Bauer es un hombre que él mismo junto con su equipo legal han hecho estrategias para decirle a la opinión pública señores Bien Esto es mentira Esto no es así Bien Y esas solas estrategias que ellos escogieron A pesar de que en grandes ligas le tengan un bloqueo le tengan un baneo de que nadie se atreva a firmarlo si tú le preguntas a 10 fanáticos porque al final Es que esto no es un tema de opinión pública Leo Ah no Entonces ¿Por qué no te ha contratado Trevor Bauer? A Trevor Bauer nadie lo contrata en este momento por miedo a la opinión pública Leo No por miedo legal Leo A Trevor Bauer no lo contratan por miedo a la opinión pública Leo 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 Lo primero que tienes que librar en todo caso si fueras tú capaz de demostrar tu inocencia es la cárcel O sea Trevor Bauer lo que consiguió legalmente con su equipo de trabajo fue demostrar que la otra persona era culpable y que él era inocente Correcto Ahora vamos a la segunda parte Ahora vamos a lo que nos atañe a nosotros Si Trevor Bauer es un hombre culpable inocente como hombre eso es un problema de él Ahora como pelotero decir lo que nos importa a nosotros ¿Dónde está Trevor Bauer? en México en México en México ganando el mejor sueldo en la historia que ha ganado un pelotero en México trabajó en Japón Perfecto ¿Dónde está? ¿Por qué no está en Grandes Ligas? Con la necesidad de pitcher que hay Te lo voy a plantear de la manera correcta Si tú quieres otra interpretación ve a ver qué haces con ella pero la legalidad si es que tú quieres que sea algo legal es simple A Trevor Bauer ningún equipo de las Grandes Ligas le ha ofrecido trabajo y ningún equipo de las Grandes Ligas está obligado a contratar a pelotero alguno por muy calidoso que sea ni porque haya demostrado en ningún lado que él es el mejor pitcher derecho que exista en la actualidad vigente para formar parte de un equipo de las Grandes Ligas porque su talento así lo demuestra Nada lo obliga Ningún equipo de las Grandes Ligas está cometiendo una ilegalidad en contra de Trevor Bauer Ninguno Ninguno No, claro Es muy fácil lavarse las manos Es muy fácil lavarse las manos Pero por qué no Pero por qué no Claro, en el mundo de hoy es muy fácil lavarse las manos En el mundo de hoy y en el de ayer y en el de siempre No, no señor ¿Cómo que no? No señor No señor porque lo que está mal está mal Lo que pasa es que Está mal ¿Qué es lo que está mal? Por el hecho que las reglas estén así escritas no quiere decir que las reglas están No hay ninguna regla escrita No hay ninguna regla escrita O sea, no hay nada Eso es lo peor Por eso es que yo estoy en contra de las reglas no escritas Lo peor son las reglas no escritas Y el béisbol Y el béisbol es un mundo de reglas no escritas Pero ¿cómo puede ser? Es un mundo de reglas no escritas y cuando tú tienes una regla no escrita quiere decir que es algo secreto ¿Cómo puede? ¿Y qué pasa con los secretos? Claro ¿Y qué pasa con los secretos? ¿Dónde está lo ilegal de un secreto? Claro Está perjudicando a una persona ¿Quién? Se está perjudicando A Trevor Bauer se le está perjudicando su derecho a lanzar en grandes ligas ¿Por qué? Uno decía como uno de los mejores lanzadores del béisbol O sea quiere decir que en el béisbol profesional a mí me están vendiendo un boleto como fanático a mí me están vendiendo un boleto para ver los mejores jugadores del mundo para ver los mejores jugadores del mundo y yo tengo un muerto que no está listo para lanzar en grandes ligas ¿Verdad? ¿Sabe qué? En cualquier juego Yo voy a demandar a David Ortiz ¿Por qué? Porque yo como fanático me privé de ver al mejor bateador designado que había en ese momento en las grandes ligas porque él decidió retirarse y él me quitó a mí la posibilidad de yo ver a un caballo de Hall of Fame por más tiempo lo mismo es la voluntad del dueño del equipo que no le da la gana de contratar a Trevor Bauer no le da su real gana ese equipo es de él y él contrata a quien él le dé la gana y la otra que te voy a decir si es tan bueno Trevor Bauer por sus números en México ¿Por qué tú no vienes aquí a pelear porque los equipos de grandes ligas no le dan un chance a Robinson Cano que está bateando 400 largos en México matando la liga en ese nivel en el mismo nivel donde Trevor Bauer donde Trevor Bauer esté matando la liga a mí no me disgustaría para nada es que no es que te disguste tiene más de 40 años no vienes a pelear aquí por Cano como peleas por Trevor Bauer porque Trevor Bauer está en su prime Cano no pero si estamos hablando de la misma liga bueno yo no estoy en contra de eso yo no estoy en contra de eso en 1977 lo que pasa es que el negocio ha cambiado en 1977 los Dodgers contrataron a Víctor Davalillo de la liga mexicana con más de 40 años bateando 400 y vino acá y ganó Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles entonces díselo a los equipos de grandes ligas de la misma manera que los Dodgers pero es que sí se puede sí se pueden hacer ese tipo de ¿y por qué no lo contratan si es tan bueno? porque no les da la gana porque no quieren porque no les provocan ¿cuántos jardineros has contratado tú para que podes en tu casa? uno ¿uno? ¿te gustó? no ¿y después no lo contrataste más? sí ya está no te rindió no te pareció no te dio la gana es tu casa es tu jardín y tú haces con eso lo que a ti te dé la gana en ese sentido en ese sentido es cierto en ese sentido ¿sabes qué pasaría ahí? ¿sabes qué pasaría ahí? y ahí te doy yo la razón es que en el tema secreto que tú hablas si Trevor Bauer descubre una comunicación desde las grandes ligas hacia los 30 equipos y la logra demostrar mira esta gente me está vetando me está bloqueando aquí está la prueba de eso si él lo logra demostrar él tiene razón mientras tanto baila papi a seguir lanzando en México si quiere vaya para Japón a ganarse su plata allá lo que sea pero nada obliga a las grandes ligas a contratar a Trevor Bauer como nadie obligó a David Ortiz a retirarse cuando los 30 equipos lo necesitaban si no había un mejor batidor designado que él y nadie fue a demandar a David Ortiz por privarnos del hecho de ver a uno de los mejores de la historia seguir en un campo de juego cuando estaba en su prime y se suponía que él podía hacerlo es lo mismo no, 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 no a nivel de no, no se compara yo no lo puedo comparar con no, no, no no, no es que no es que lo compares lo que te quiero decir es que no hay elementos para que tú puedas enjuiciar a David Ortiz por quererse retirar da lo mismo da lo mismo porque esa fue su voluntad la misma voluntad tienen los dueños de equipo hoy de no querer contratar a Trevor Bauer es lo mismo es lo mismo y no nos vayamos tan lejos con el caso de Wander Franco es que ahora en la lista en la que reglamentariamente lo ubican las grandes ligas lo dejan sin goce de sueldo y no necesariamente fíjate esto se vaya a traducir inmediatamente en la anulación de ese contrato no, 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 no eso ya lo he explicado para nada eso no está cerca eso no está cerca no está tienen que haber cosas incluso hasta negociaciones en las que esté el jugador para que puedan llegar a ese punto claro eso es lo que yo decía eventualmente va a llegar una negociación donde si él no puede por ejemplo que es lo que pasa y lo que hemos visto también en el pasado que es lo que pasa si Trevor Bauer sale culpable de esto Trevor Bauer no va a poder le va a costar mucho conseguir una visa para poder trabajar en los Estados Unidos a Franco a Franco a Franco a Franco le va a costar mucho conseguir una visa para entrar a Estados Unidos y como no tiene una visa para entrar a Estados Unidos quiere decir que no puede cumplir hay un cumplimiento del trabajo y ahí es donde vienen las bases para la cancelación del contrato eventualmente entre esto de te cancelo el contrato no te lo cancelo te lo cancelé de forma ilegal no te lo cancelé de forma ilegal eventualmente el equipo de Tampa Bay con este duro golpe para los Tampa Bay Rays yo creo que lo que van a terminar es poniendo ese dinero que ya estaba ya estaba prácticamente guardado para Trevor Bauer ponerlo en el congelador y Tampa Bay creo que eventualmente van a comenzar a ser vendedores creo que va a venir una reestructuración por parte del equipo de Tampa Bay para tratar de pasar ya esta etapa y veo a un Tampa Bay renovándose de nuevo a su manera con sus jugadores de ligas menores con sus granjas etcétera viendo cuál es la próxima cuál es el próximo paso cuál es la próxima estrella ahí está la confianza en el prospecto número uno del equipo junior caminero hay que seguir adelante hay que seguir adelante como Tampa Bay ellos habían traicionado en su filosofía con Wander Franco ellos a nadie le habían dado un contrato de más de 10 años nunca se habían atrevido a eso ni le habían puesto el billete en la mano a uno de sus prospectos así de esa manera y mira lo que está terminando siendo ojo esto no se ha acabado a nivel de de contrato salud